No te importe que el Señor se entretenga con otra cosa. Hoy tenemos aquí esta figura tan bonita, esta imagen de San José dormido. Y es una imagen en la que a mí me ayuda mucho ver, que también el Papa la hizo muy conocida, la hizo más popular, ver la confianza de San José, es decir, que San José se queda dormido ante los planes de Dios, como diciendo, mira, yo me duermo y ya que el Señor haga el resto. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Hoy vemos en el Evangelio cómo vienen a llamar al Señor porque la hija de Jairo se estaba muriendo. Y entonces, entre medias, mientras que va a la casa del jefe de la sinagoga, entretienen al Señor por el camino, la hemorroisa, le entretiene, ¿no? Y entonces, nosotros vemos en ese Evangelio que no te importe que el Señor se entretenga con otras cosas, que tú tienes que dormir en la confianza de Dios, que Dios cuando atiende las oraciones las atiende de verdad. No las atiende la mitad, aunque a mí me parezca que Dios está atendiendo antes otras necesidades que la mía. ¿Por qué? Porque eso es un signo de generosidad con Dios. Es un signo de confianza y de ternura. Es un signo de dormir tranquilamente en los planes de Dios y decirle al Señor, Señor, tú todo lo haces bien, no me importa que te entretengas por el camino. ¿Por qué? Porque tú nunca me has fallado y nunca lo harás. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. El Padre Borja, que Dios te bendiga.